Que tu estés de repente aquí, no sabes por qué Que tu estés de repente aquí, sin nada que hacer Porque tu amor te ha fallado hoy, y el mío pasó desde ayer Y a los ojos, un pie abrazado, y el amanecer, y planeo el señal Por encima de nosotros, nadie pensamos tan casualidad Aquí, allá, casualidad, que nos pasó, casualidad A ti, sin nada, casualidad, por fin, no, no, casualidad Tú no pidas en la vida más, que lo que te da Tú no pidas en la vida más, que casualidad Casualidad, que tú y yo nos miremos bien, los dos nos miramos igual Casualidad, que a los dos nos da pena también Volver a empezar, y planeo el que plan Por encima de nosotros, nadie pensamos tan casualidad Por encima de nosotros, nadie pensamos tan casualidad A ti, allá, casualidad, que nos pasó, casualidad A ti, allá, casualidad, que nos pasó, casualidad Así, sin nada, casualidad Casualidad, a ti, allá, casualidad, que nos pasó, casualidad Así, sin nada, casualidad, aquí, allá, casualidad, que nos pasó, casualidad Así, sin nada, casualidad, así, sin nada, casualidad Por encima de nosotros, nadie pensamos tan casualidad Así, sin nada, casualidad, que nos pasó, casualidad Así, sin nada, casualidad, por fin, no, no, casualidad Así, sin nada, casualidad, que nos pasó, casualidad Así, sin nada, casualidad, que nos pasó, casualidad Así, sin nada, sustainable ¡Gracias!